... Hace cinco años arrancó este sueño llamado Aztel Emprender con Valores y una de las personas que en ese momento nos hizo favor de cortar el listón es Eduardo Ibarra Aguirre, gran periodista y de alguna manera ha sido un ícono para nosotros en cuanto a la libertad de pensamiento y en la manifestación de nuestras ideas ¿Cómo surge el grupo María Cristina? Empezó con una reunión comida de dos o tres compañeros que al cabo de las reuniones y de las conversaciones que tenían fueron surgiendo dudas, temas que quedaban a medias y a alguien se le ocurrió invitar a la siguiente comida de dos o tres personas a un X experto, conocedor de X tema para que les ampliara o les aportara hasta que dieron el paso hace 20, 21 años a tener un invitado propiamente dicho Yo me integré hace 18 años Al poco tiempo de que me hicieron el favor de recibirme me comisionaron, me hicieron responsable de la agenda de invitados una tarea sumamente importante porque la otra pues era moderar las reuniones quienes proponen a los invitados son los integrantes y por supuesto yo mismo realicé una serie de propuestas y las materialicé porque la continuidad es muy significativa para una comunidad como esta si no hay continuidad se pierde no solo el ritmo sino el interés la afluencia, etc. Si no me equivoco en estos 16 años al frente me ausenté dos ocasiones primero por el 15 aniversario de la revista Impresa Forum y la segunda ocasión por un funeral me toca a veces contra mi gusto y voluntad marcar los límites de los tiempos y ninguna colectividad como esta puede tener buen comienzo y buen final en sus sesiones si los tiempos no son iguales para todos y para todas una colectividad como el Grupo María Cristina que es para el intercambio de información para el análisis político para el debate no tiene ningún espacio cualquier pretensión de coartar nada pues cerca del millar de invitados en los 18 años que me corresponde no, 16 años que me corresponde y pues la asistencia pues habría si hablamos de cerca de un millar pues habría que multiplicarla quizá por un promedio de 15, 17 cada vez es más frecuente que las personas soliciten acudir y también con mayor frecuencia tenemos dificultades para asignar los espacios y aunque nuestras sesiones no son de puertas abiertas pues por allí nos visitan personas de muy diverso perfil de muy diversa proyección y al interactuar con ellos pues estamos haciendo nuestro aporte así sea un granito de arena con mucha frecuencia se confunde el debate con anular al portador de la idea esa práctica esa práctica es recurrente y dialogar es el ejercicio no de ver quien sabe más y dice cosas más categóricas y más definitivas y apabulla al otro sino el diálogo implica la capacidad de escuchar y de aprender del otro un siguiente vínculo se produjo en 1967 cerca de Berlín en una comunidad estudiantil que estaba en Bogense donde yo estudiaba la mayoría eran alemanes y decenas de latinoamericanos africanos y donde me hice cargo de un programa de radio que se transmitía dos veces a la semana en tres idiomas y ya en forma pues fue hasta 1970 cuando yo tuve de manera digamos un poco más profesional el primer vínculo con el trabajo periodístico pues intento hacer periodismo llevo 48 años intentándolo trato de estimular el debate el análisis la reflexión entre personas de las más diversas filiaciones partidistas o sin ellas de las más diversas ideologías y creencias religiosas o sin ellas bueno y un padre de familia feliz con mis tres hijos y con una familia numerosa y que en unos seis meses llegará el sobrino tataranieto es decir cinco generaciones nada más agradecerte a nombre de Astele tú cortaste el listón esperemos que en estos cinco años no te hayamos defraudado no te hayamos en ti que hayamos en ti Gracias por ver el video